Ya están entre nosotros todos los juegos prometidos para la nueva consola virtual de Super Nintendo en Nintendo 3DS. Bueno, mejor dicho, en New Nintendo 3DS. Ya hemos podido probarlos todos y podemos decir que pese a que estamos muy contentos de volver a jugar a ciertos títulos de nuevo, seguimos sin entender qué hace que no sean compatibles con las Nintendo 3DS de toda la vida. Pero no vamos a meternos en polémicas ni vamos a valorar si hubiese sido un detalle que con el precio que gastan estas reediciones podrían tener gráficos en 3D como las versiones de los juegos clásicos de Sega para Nintendo 3DS. Vamos a centrarnos en valorar la experiencia y los títulos que se ofrecen actualmente. Para empezar, Nintendo publicó en su primera etapa dos títulos. Es difícil valorar cuál de los dos es más interesante. Super Mario World se ve espectacular en una consola portátil, si bien no parece acomodarse lo suficiente a los mandos de la consola, resultando mucho más complicado que otros juegos de corte similar a actuales como New Super Mario Bros. 2. Sin embargo, los colores y la animación de sprites del juego mantienen el brillo del original en Super Nintendo, así como la banda sonora y los efectos sonoros. Más duro de jugar, como lo fue siempre, es Earthbound. Este juego oscuro y medio surrealista contó que The Roll mantiene la esencia actualmente, si bien se marca en ese grupo de juegos que no consiguen funcionar bien con el público actual. Lo que se cuenta y cómo se te introduce en la partida es bastante poco accesible para el público nuevo, con más opciones y menos tiempo que perder. Una pena porque todos ellos se pierden un auténtico tesoro de la época dorada de los videojuegos. Más accesible y mejor es el control, sin duda, de The Legend of Zelda A Link to the Pass. Si no nos fallan las cuentas, y si se participó en el programa de embajadores de Nintendo 3DS al comienzo de la historia de la consola, con este título se podrán jugar en una misma videoconsola por primera vez en la historia todos los celdas, menos los lanzados para GameCube y Wii. Tristemente, resulta pobre que este juego nos llegue como parte de una consola virtual y no a algo remasterizado para poder usar la segunda pantalla para ver el mapa o acceder a los menús. Pero no vamos a quejarnos, que se ha hecho de rogar, pero al final lo tenemos. De nuevo, un juego que pese a llegar con bagaje definió toda una saga y a unos personajes en su llegada a Super Nintendo. Super Metroid es prácticamente el mejor título de todos los que hemos podido probar en la nueva consola virtual de New Nintendo 3DS. Tanto sus gráficos como su jugabilidad se adaptan espectacularmente a la consola portátil. La aventura se muestra perfectamente rejugable y merece la pena probarla independientemente de que seas aficionado o no a las aventuras de Samus. Ahora entramos en un pequeño escollo, los juegos de conducción. Tanto Mario Kart como F-Zero son grandes clásicos, de eso no hay duda. Pero vamos por partes con sus versiones de la consola virtual. En el caso de Mario Kart el juego desluce enormemente en una consola portátil con aquel modo peregrino en el que mostraban el mapa y el juego a pantalla partida. En un televisor en aquel momento nos daba igual, pero aquí hace como que nos atragantemos un poco. Por otro lado F-Zero se ve mejor, pero muestra un modo de juego que se queda algo pobre. En ambos casos hay que añadir que otra vez a través del programa de embajadores de Nintendo 3DS se regalaban las versiones de Game Boy Advance de ambos títulos que no tenían nada que envidiar de los originales para Super Nintendo. Por último los Donkey Kong Country de Rareware. La primera entrega sigue manteniendo todo su carisma, su espíritu y la calidad de sus gráficos. Sin embargo, al haber optado en su momento por un acabado con cuerpos modelados, parece que su reedición se ve un poco más borrosa y sucia que los juegos que estaban basados en entornos 2D. Es algo que se aprecia igual en su secuela Didi's Quest, en la que pese a que se mantiene el toque rare de crear un juego complicado y que requiere reflejos y precisión, sí parece algo más pobre que juegos inferiores técnicamente. En ambos casos la situación parece bastante más notable debido a que en la misma consola podemos jugar a la edición de Donkey Kong Country Returns de Nintendo 3DS. No tiene el mismo carisma o la misma frescura, pero se veía tremendamente mejor. Hasta aquí todo por hoy, os esperamos en nuevos vídeos de Vandal Televisión. ¡Hasta entonces! ¡Gracias!